Buenas tardes, mi nombre es Enrique Camacho, director del kiosco video digital Santa Fe Durable, de la institución de Santa Fe, en el Instituto Cartagena de Sairán, del código 21180031. Te invito a que conozcan y hagan su kiosco. Muy buenas tardes, mi nombre es Argeny Rubina, soy madre de familia, y hoy en día utilizo el kiosco Vive Digital para informarme del boletín de nuestro kiosco. Muy buenas tardes, nos invitamos en el kiosco Vive Digital, mi nombre es Elisarica Macho. En ese, utilizo el kiosco digital para consultar consultas, entrar en mi email, y visitar videos y este tránsito. Buenas tardes, mi nombre es Jeperson Andrés Bernal Gómez, soy el personero de la institución educativa de Santa Fe y Caguay. Uso el kiosco Vive Digital para las diferentes redes sociales como el Facebook, el Twitter, el Instagram, y demás redes sociales que me permitan entrar. También para poder ver las notas y para ver videos, imágenes y descargas. ¿Ya? Buenas tardes, mi nombre es Javier Peña, docente de la institución educativa de Santa Fe y Caguay. Ahora, utilizo el kiosco Vive Digital para realizar mis consultas para las tareas con los estudiantes, sobre todo porque soy de la área de primaria, entonces necesitamos mucho el internet. Tres. Muy buenas tardes, soy Flor Alma Meneses Claro, me encuentro aquí en el teléfono para poder comunicarme a través de este servicio. ¡El Santa Fe se vive digital! ¡Ah!